¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con una más de Thevenin y Norton. Para ello tenemos este circuito en el cual me están pidiendo que haya el equivalente de Thevenin y de Norton entre A y B. Observamos primero que tenemos una fuente de corriente dependiente de un voltaje Vx. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, primero una transformación de esta fuente de voltaje con esta resistencia. Con lo cual me quedaría la resistencia que está en serie, la colocamos ahora en paralelo. Su valor es 3. El valor no cambia. Y en cuanto a la fuente de corriente, su módulo es el valor del voltaje dividido entre el valor de la resistencia en serie. Estas dos resistencias están en paralelo, así que las convertimos en una sola, cuyo equivalente sería la multiplicación sobre la suma, que es 3 por 6, 18, sobre 9, 2. Vamos a quitar entonces una resistencia, vamos a quitar esta, y vamos a colocar así. Quitamos este señor de acá, de tal manera que me queda solamente una resistencia con un valor de 2. Y listo. Ahora, este señor de acá lo voy a convertir en fuente de voltaje. Y también estos dos de acá. Así que me va a quedar así. Primero pongo la resistencia, aunque no importe el orden. Resistencia cuyo valor es 2. Ahora, esto viene una fuente de voltaje. La flecha apunta hacia el positivo. Y su valor es la fuente de corriente multiplicada por la resistencia, que me vendría de dar 50 por 2, 100, sobre 3. Venimos acá. Acá viene lo que tenemos como conexión B. Acá arriba. Estamos en este punto. Viene lo que vendría a ser esa resistencia de 2. Venimos, venimos por acá, hasta la conexión B. Y entre este punto y este punto, conectamos esta fuente de corriente con esta resistencia convertida en fuente de voltaje. Vuelvo a repetir, no importa el orden en que coloque la resistencia. Puede ir primero la resistencia o primero la fuente. Estamos colocando nosotros primero la resistencia. Entonces viene así. Módulo de esto es 10 por 0,5. Me queda acá 5B sub X. Ajá, qué bonito. Ya está. Entonces aquí lo que vamos a encontrar primero es... Vamos a encontrar lo que se llama corriente de Norton. Y consideramos que la corriente de Norton es la que va a circular por aquí. Y entonces en estas dos mallas definimos así. Este se va a llamar I sub 1. Y acá, lógicamente, la que está circulando es la corriente de Norton. Hacemos ley de tensiones de Kirchhoff y vamos a partir desde aquí. Antes, una consideración. Recordemos que V sub X es la dependencia de la fuente. Así que debemos ubicar B sub X aquí. Sabemos que V sub X está entre este punto y este punto. Entonces, en este extremo de la resistencia de 2, que vendría a ser este, y el otro extremo sería lo que respecta a la conexión B. Es decir, por acá la conexión B me da este punto. Es decir, entre esos dos puntos yo tengo B sub X. Entonces acá más y acá menos, ¿no? Siguiendo la polaridad que me da acá. Luego, a la corriente I sub 1, al entrar por aquí, por esta resistencia, me hace que haya una caída de esta forma. Bien, que sería dos veces I sub 1. Entonces tengo como dato lo siguiente. Que B sub X va a ser, y fíjense, lo voy a ver desde el positivo hacia abajo, ¿no? Tengo menos 2 I sub 1, que es la caída en esa resistencia, más 100 tercios. Bien, que es el valor del voltaje. Bien, luego si me vengo a esta malla, voy a ver así, menos 5 V sub X, y ahí estamos haciendo ya lo que es la ley de tensiones de Kirchhoff, más 10, y acá hay dos corrientes, la de I sub N, la corriente de Norton. Vamos en esa dirección, la ponemos como positivo, y la que está en contra, vendría a ser esta I sub 1, que viene así. Entonces acá le ponemos menos I sub 1, y todo eso igual a 0. Listo, vamos a reemplazar entonces este VX aquí. De esta manera que me queda así, 5, abro paréntesis, coloco menos 2 I sub 1, más 100 sobre 3. Y aquí de una vez voy a efectuar 10 I N, menos 10 I sub 1, todo igual a 0. Acá tengo lo siguiente, menos con menos me da más, es decir, acá tengo 10 I sub 1, más, este es positivo, no, es negativo, negativo con positivo, sale negativo, así que vamos a cambiar eso, tenemos así entonces, menos 500 sobre 3, más 10 I sub N, menos 10 I sub 1, igual a 0. Todo esto ya es trabajo algebraico, este señor de acá se va con este señor de acá, de tal manera que me está quedando ya la cosa más simplificada. Vamos a hacerlo así, tenemos así entonces, tenemos 10 I sub N, el menos 500 lo voy a pasar al otro lado, como positivo, sobre 3. Acá puedo eliminar un 0, acá se va con 0, de tal manera que I sub N es 50 sobre 3, lo cual me está dando algo de 16.667 amperios. Eso viene a ser lo que es corriente de Norto, ¿correcto? Ahora podríamos hacer el voltaje de Thevenin, usando también la misma secuencia de mallas, lógicamente con esto abierto, sin la conexión esta, sin este cortocircuito. Pero vamos a hacer otro método ahora, vamos a colocar así, fíjense, vamos a dibujar el mismo circuito. Tenemos así, fíjense, 2, por acá, por acá tengo 2, la fuente de voltaje que hay ahí, la vamos a cortocircuitar, es decir, la vamos a apagar. Luego por acá tenemos esta fuente de voltaje que la voy a colocar como fuente de corriente, es decir, resistencia de 10, en paralelo con la fuente de corriente, que ya sabemos que es dependiente. Y que viene así, esto viene a ser, ahora 5 sobre 10, 0,5 vuelve a ser, 0,5BX. Y listo. Por acá tenemos la conexión B, por acá tenemos la conexión A, y ahora entre esos dos puntos voy a colocar una fuente de corriente. Aquí voy a colocar yo una fuente de corriente, cuyo valor yo voy a especificar como 1. ¿Correcto? Entonces acá voy a tener dos corrientes que están en paralelo. De tal manera que las puedo sumar y obtener solamente una fuente. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a quitar eso y vamos a sumarlo. De la siguiente manera, quito esta fuente y también voy a quitar las conexiones, para que no sea tan engorroso. Entonces tengo así. Conexión aquí. Y esto sería 0,5 más 1. Ya que la fuente de corriente que habíamos puesto tenía valor de 1. Tenemos ahí entonces así. Vamos a colocar, por ejemplo, acá una corriente que vamos a llamar I2. Y por acá una corriente que baja por esta rama. Y que vamos a llamar I1. ¿Correcto? La finalidad es la siguiente. Yo he colocado una corriente que conozco, que voy a llamar I0 con valor 1. Bueno, si obtengo el voltaje que hay entre este lado y este lado, a eso le voy a llamar voltaje V0. Y la división entre V0 sobre I0 me va a dar la resistencia. Teniendo la resistencia y teniendo la corriente Norton, fácilmente obtengo el voltaje de Thevenin. Así que, para hallar lo que es la corriente, yo debo también especificar acá, como tengo un VX, donde está el VX. Nuevamente, el extremo de la resistencia de 2. Y donde está el terminal V, que es aquí, ¿no es cierto? Acá está. Ahí es V sub X. Positivo nuevamente, negativo. Quiere decir que V sub X es igual a, ahora solamente es dos veces I sub 2. ¿Correcto? Ya está. Ahora, por divisor de corriente vamos a hallar I sub 2. Entonces, I sub 2 va a ser así. I sub 2 es igual a, el valor de la corriente principal, que alimenta las dos ramas, que viene a ser 0,5. V sub X más 1. La corriente, la de acá, la que queremos hallar. Entonces, lo multiplicamos ese valor de este señor por esta rama, que vendría a ser 10. Y lo dividimos entre la suma de las dos ramas. 10 más 4, 14. Ya está. Este 14 lo voy a pasar acá. De tal manera que me quede 14 I sub 2 va a ser igual a, el 10 de una vez lo multiplico, pasó a 10 por 0,5. Me queda 5 V sub X más 10. ¿Correcto? Reemplazamos ahora 14 I sub 2 igual a 5. Y acá es dos veces I sub 2. Ya sabemos que estamos reemplazando esto ahí. más 10. Más 10. Entonces tenemos acá 14 I sub 2 igual a 10 I sub 2 igual a 10. Este pasa a restar allá, me queda 4 I sub 2 igual a 10. Con lo cual I sub 2 igual a 10. Con lo cual I sub 2 igual a 10. Y ahora 14 I sub 2 igual a 10. Tiene un valor de 2,5 amperios. Y entonces B sub X que es el doble, tendrá un valor de 5 voltios. Estamos hablando que tenemos acá 5 voltios de caída. La corriente viene así, más menos. Y como la corriente vale 2,5 por 2, acá habrán otros 5 voltios. Si me fijo de acá, en este sentido, hasta llegar a este punto, voy a tener 5 voltios más 5 voltios. Son 10 voltios. Así que B sub 0 es 10 voltios. Con lo cual, la resistencia de Thevenin será el voltaje B sub 0 sobre la corriente I sub 0, dándome una resistencia de 10. Si tengo la resistencia fácilmente, puedo obtener entonces el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin sabemos que es, y es como la ley de Ohm, ¿no? Corriente por resistencia. La corriente la habíamos hallado acá, 16.67, multiplicado por la resistencia que vale 10. Me sale que el voltaje de Thevenin sería 166.67 voltios. Una forma diferente de hacerlo. De repente, ustedes lo encuentran más fácil, más difícil. Le doy varias opciones para que resuelvan el mismo problema. Lo dejamos ahí entonces. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chau.